Esta mañana, un conductor que llevaba su máquina en la costanera volcó. Esto ocurrió entre Carrera Pinto y Colón. Turistas nacionales que recorrían la ciudad, sorprendidos con el fuerte viento de esta jornada. Ofició a las 7 de la tarde una misa en memoria del obispo de mérito de Punta Arenas, Tomás González Morales. He llegado para ordenar la casa. Lo dijo Claudia Molkenborz-Apunar, la primera mujer en asumir la presidencia de la Federación de Deportes Acuáticos. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. San Jorge, profesionales por siempre. Servicios funerarios proteger. Y Zona Austral, te quiere ver bien. Presentan ITV, Noticias Central. ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarles. Muy buenas noches. Para el domingo, estas son las principales informaciones. Esta mañana, cerca de las 8 y media, un conductor que manejaba en estado de obridad chocó y volcó su máquina en la costanera. Esto ocurrió entre Ignacio Carrera Pinto y avenida Cristóbal Colón. También se le practicó el narcotest. Un accidente de tránsito sucedió pasadas las 8.30 de la mañana en la costanera del Estrecho. Un automóvil que venía de norte a sur chocó a un costado de la vía, volcando entre calle Ignacio Carrera Pinto y Colón. El día de hoy se produjo un accidente de tránsito del tipo choque y posteriormente volcamiento en la avenida Costanera de un vehículo menor, en donde se logra apreciar en el análisis pericial de la ciudad de Carabineros, de que hay una gran energía demostrada por el móvil al volcar y desplazarse por largos metros en proceso de giro, lo que detona que parte de los ocupantes sean proyectados desde el exterior del vehículo. En este vehículo fue conducido por una persona que mantenía presencia de alcohol. El conductor que venía en evidente estado de ebriedad fue dirigido a constatar lesiones en donde además se le practicaría el narcotest. Posteriormente la ciudad de Carabineros va a realizar el narcotest para ver si hay alguna otra sustancia ilícita que haya interferido en el conductor. Pero hay una gran velocidad que se puede apreciar, gran energía liberada por los grandes metros que fue girando este vehículo, envolcamiento hasta que chocó con una barrera de encauce peatonal. El tránsito estuvo cortado en este sector hasta pasado mediodía. Y se continúa investigando la dinámica de cómo ocurrió este accidente de tránsito. Fuerte de viento se registró hoy en la región de Magallanes. En Punta Arena, por ejemplo, en el aeropuerto Carlos Ibañal Campos, se controlaron 115 kilómetros por hora como racha máxima, un cuarto para la una de la tarde. De todas maneras, turistas nacionales disfrutaron del paisaje. Como es de costumbre en la región, el viento no dio tregua en esta jornada dominical, ya que las rachas superaron los 100 kilómetros por hora, generando una serie de incidentes menores en la ciudad. Sin embargo, esto nos supuso un motivo para que los turistas no disfruten de este día. En Santiago nos estamos echillarrando, pero rico, todo, me encanta, me encanta. Por eso vinimos para acá, por eso estamos aquí en los pasados chanchos. Súper, súper bien. Impresionante, porque la verdad nunca había tenido sentido tanto viento. Y veníamos llegando todos alrededor del Paine y ni allá nos tocó tan fuerte el asunto, la verdad. ¿Le ha costado desplazarse por lo que es el centro? Sí, sí, un poco. Maravillados se describían los visitantes que, pese al fuerte viento, transitaban por el sector céntrico de Punta Arenas en horas de la mañana. Para nosotros de Santiago al norte esto es como un huracán, la verdad, que no te llega el cuerpo, pero entretenido, es lindo. ¿Se la ha dificultado mucho caminar por aquí? No, está anecdótico, anecdótico. Menos mal que el avión llegó a Jersey, si no me devuelvo. Se empuja muy, muy fuerte, así que, pero igual es emocionante. Muy linda la ciudad, los felicito. Maravilloso su pueblo. Lindo, lindo todo. Así que los felicito. Para el día de mañana se prevé que las condiciones climáticas mejoren y que las ráfagas de viento bajen su intensidad. Y esta tarde en la Catedral de Punta Arenas se ofició una misa en memoria de quien por 32 años fue obispo de esta diócesis. Obispo emérito, Tomás González Morales. Conversó en equipo y te doy noticias con algunos de los asistentes a esta misa. A pesar en quienes conocieron al padre obispo emérito de la diócesis de Punta Arenas, Tomás González Morales. Esto ya ha pasado un día de dado a conocer su deceso. Así lo recuerda la comunidad magallánica al sacerdote. Lo único que se le puede valorar es el sacrificio que tuvo frente a la adversidad en ese tiempo contra la dictadura, que muchos magallánicos acá perdimos mucha gente. Claro, tenemos un grato recuerdo al padre Tomás. Él siempre luchó por la derecha humana, por los más pobres, por los más débiles. Fue un gran pastor, un gran amigo de todos sus fieles. Por eso lo recordamos con tristeza, con amor y con cariño. Y estoy seguro que el Señor lo tendrá a su lado. Porque fue un obispo muy bueno, muy cariñoso, muy carismático. Sí, y que Dios lo tenga a su gloria. Recordar que sus restos serán cremados y serán trasladados a Magallanes, además de ser sepultados en la cripta de los obispos en la catedral de la capital regional. Hay dos informaciones que se generan en la población José de los Santos Mardoni. Una buena y una mala. ¿Cuál le doy primero? ¿La mala? ¿Para pasar ese trago? Ya, la mala. Lo que ocurre es que a comienzo de enero chocaron el terminal para locomoción colectiva, en Pedro Valdivia con Orompeyo. Todavía no lo arreglan. La buena, la sede de la Junta Vecinal se ganó un proyecto para tener en ese lugar generación de energía eléctrica a través de paneles solares. Desde principios de enero, los vecinos de la población Santos Mardoni han tenido que vivir con un paradero chocado por un chofer en estado de ebriedad. Incidente que se notificó a las autoridades pertinentes y que no había tenido ningún tipo de respuesta hasta la fecha. Tuve la suerte, ¿no es cierto?, de conectarme, contactarme con el jefe de operaciones de la municipalidad, subrogantes, y me manifestaba e incluso me remitió un correo donde el tema de los paraderos de locomoción colectiva, el que está aquí en Pedro Valdivia con Orompeyo, esquina Orompeyo, está considerado para su reposición. De esta manera, el líder vecinal quiso hacer saber a la comunidad que se viene un proceso largo a la espera de proyectos de licitación para la reposición del paradero chocado, además de otro que fue arrancado por el viento, esperando que esto se solucione antes de la entrada del invierno. Sin embargo, no todo es negativo, ya que la Junta de Vecinos se ganó un proyecto de electrificación con paneles solares para su sede. Ese proyecto es un proyecto de ENAP, a través de ENAP, financiado por ENAP, que consiste en la iluminación del recinto, digamos, del patio de la sede vecinal, porque esto acá es completamente oscuro, y es muy necesaria la electrificación, la iluminación del lugar. El beneficio no solo ayudará a iluminar el patio del recinto, sino que se verá también reflejado en la boleta de la luz. Además, se instó a los colegas directivos que aprovechen estos proyectos de electrificación solar. Y cuando regresemos, Sura Magallánica, Claudia Molkenberg-Sapunar, preside la Federación Nacional de Deportes Acuáticos. Ya le contamos más. Llegó el verano a Sánchez y Sánchez. En estas vacaciones, disfruta el aire libre junto a los que más quieres. Si viajas a Paine o al campo, prepárate de la mejor forma. Tenemos variedad en artículos de camping, accesorios de pesca, y todo lo que necesitas para escaparte este fin de semana. Disfruta estos días de sol con Sánchez y Sánchez. Somos Magallánicos. San Jorge, líder en servicio automotriz y en venta de neumáticos para el automovilista magallánico. Te espera con las mejores marcas y tecnología de punta en su moderno centro. En neumáticos prefiera Nancán, la mejor relación precio-calidad con diseños agresivos y rendimiento a toda prueba. Ven a San Jorge y elige tus neumáticos. Bulnes, número 01350, esquina José González. O también encuéntranos en Zona Franca. Servicios Funerarios Proteger. Entrega las mejores soluciones individuales y familiares al alcance de todos. También a su alcance está anticipar su tranquilidad y la de su familia. Comprando de forma anticipada, accede a descuentos, un económico financiamiento directo de largo plazo con beneficios de desgravamen y cesantía incorporados. Así mañana, o cuanto sea, a solo un llamado, habrá un asistente familiar y todo un equipo humano y técnico capaz de entregar el mejor servicio para una gran y solemne despedida. Desde muy lejos, traemos lo mejor de las granjas del mundo a tu hogar. Nos preocupamos de cada proceso con los más altos estándares internacionales. Seleccionamos y envasamos en Magallanes para entregar a todas las familias la mejor calidad y sabor en cada uno de nuestros productos. Desde legumbres, harinas, azúcar, arroz, aceites, conservas de frutas y verduras. alimentos saludables, ricos y nutritivos. Granjas de la Sierra, lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Scanner Sur, líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scannersur.cl Con sistemas de control de inventario móvil, punto de venta, gestión y bodegaje, Avancis es una empresa magallánica con 15 años de experiencia en el mercado regional, proporcionando sistemas, soporte local y capacitaciones para usuarios de Zona Franca. Prepara tu nuevo negocio con nosotros. Contáctanos, que junto con nuestro apoyo, te acompañaremos paso a paso. Sistema integrado con Transbank, personalización de informes y funciones, capacitación continua, actualizaciones, soporte inmediato, respaldo de datos automático incluido. Con nuestros años de experiencia en Zona Franca, como proveedor oficial de software, te ayudamos a crecer. Avancis. ITV Patagonia, 25 años. Desde Magallanes, para Magallanes, Chile y el mundo. Y ya se lo adelantaba, una magallánica, Claudia Molkenburg-Sapunar, preside la Federación Nacional de Deportes Acuáticos. Con ella conversó Luis Zóñiga Vamunde. La magallánica Claudia Molkenburg recientemente ha sido elegida y se transforma en la primera mujer que asume la presidencia de la Federación de Deportes Acuáticos de nuestro país. Estamos precisamente con ella para que nos cuente un poquito. ¿Este es un desafío que buscaste, Claudia, o que simplemente llegó? Bueno, primero que todo, agradecer esta cobertura y sí, es un desafío que busqué. La verdad que ya hace bastante tiempo ya estaba en pos de la transparencia de saber efectivamente qué es lo que pasaba al interior de los deportes acuáticos y qué es lo que debería haber llegado a los deportistas. Así que fueron dándose las cosas, las asociaciones deportivas se fueron empoderando hasta que logramos el voto de censura para el presidente y el tesorero saliente del directorio anterior. ¿Cuáles son los principales objetivos que te has trazado en este periodo que es bastante corto porque el tiempo pasa bastante rápido, entiendo que dos años? Así es. Esta censura es producto de los... vamos a cubrir los dos años que le quedaba para finalizar el periodo al directorio anterior y los objetivos más que nada, yo no vengo a ofrecer nada, yo lo que vengo es a demostrar cuáles son los recursos, a ordenar la casa para efectivamente saber cuántos... sabemos que somos cinco disciplinas deportivas pero queremos saber cuántos deportistas hay, queremos saber cuántos clubes, entrenadores y efectivamente que todas las asociaciones estén cumpliendo con lo que dice y mandatan nuestros estatutos deportivos. ¿Cómo se maneja a pesar de que la tecnología hoy día ayuda evidentemente, ¿cómo se maneja desde Magallanes efectivamente la federación? Bueno, nosotros vamos a ser porque en este momento somos cuatro directores de cinco, nos falta el vicepresidente que ya próximamente va a estar en la elección y bueno, somos de diferentes lugares de Chile provenientes de diferentes asociaciones y ¿cómo se maneja? Con alto ordenamiento hay que organizarse, compatibilizar lo laboral con lo familiar y con especialmente este trabajo que es netamente voluntario pero efectivamente es un aporte a los deportes, un aporte a tantas familias que hacen tanto por tratar de llegar al alto rendimiento o desarrollar el deporte porque sabemos que es mejor calidad de vida. Usted dice muy bien que esto es digamos por pasión, por afición pero conociéndola a usted desde hace muchos años sabemos que le va a poner digamos la marca de profesionalismo como debe ser por lo demás. Sí, bueno, yo de profesión, profesora de educación física y me he caracterizado por todo lo que emprendo lo hago al 100%, efectivamente mi familia sabe en lo que yo estoy hoy día. Yo he dejado muchas cosas de lado por esta pasión por el deporte considerando que lo laboral estoy un poquito alejada de lo que es mi profesión pero sí, hay que hacer las cosas bien, con profesión, con gusto, con esmero porque insisto, son tantas las familias de Arica Punta Arenas que dicen yo voy a votar voy a hacer deporte voy a cambiar mis estilos de vida por algo mejor es decir, nosotros tenemos que hacer la pega y ayudar a esas familias. Las irregularidades que usted ha mencionado o ha citado son fundamentalmente en el tema económico en el tema plata? Sí, en el tema económico nosotros tenemos recursos del Estado recursos de fondos propios recursos internacionales eso hoy día está ya en manos de una empresa auditora quien va a hacer todo el chequeo administrativo con el fin de dejarnos sobre la mesa los papeles reales y la situación real con expertos capacitados yo hoy día solamente digo que nunca me dieron las respuestas adecuadas para yo no seguir buscando y haciendo consultas hoy día yo quiero tener una respuesta y esa respuesta hoy día nos va a dar a nosotros una auditoría externa que es una auditoría forense que es más especializada y bueno ya tenemos nosotros insumos como para ir poniendo sobre la mesa que efectivamente el manejo no era el más adecuado había mucho desorden y lamentablemente acá los que tienen nombre y apellido son los deportistas los que son perjudicados por una mala gestión ¿es cierto que el Estado aporta más o menos cerca de 500 millones de pesos al año? así es el Estado entrega muchos recursos acá acá hay recursos para la administración de la federación para la preparación deportiva de los atletas de alto rendimiento y la participación en competencias internacionales y también organización de actividades nacionales entonces acá hay muchos recursos lo que nosotros como presidentes debíamos saber qué es lo que se hacía si hay 10 pesos en qué se gastaron esos 10 pesos acá estamos hablando de millones de pesos entonces efectivamente todo debe estar respaldado con documentos contables como dice nuestra ley en Chile le agradezco la gentileza muchas gracias bueno agradecer a ustedes por supuesto esta cobertura es muy importante es relevante para que se demuestre que los dirigentes si bien es cierto es algo voluntario la tarea se tiene que hacer bien porque hay muchas personas que dependen de esto de hacer una diligencia hacer un trabajo transparente y bueno en fin muchas cosas espero dejar muy bien puesto el nombre de Magallanes el del género femenino y que se pueden hacer muchas más cosas muy bien pues allí estaba la palabra de Claudia Molkenburg quien es Magallán y que evidentemente así que nos tenemos que sentir orgullosos de aquello evidentemente y es la primera mujer que asume tal como lo dije durante la presidencia de la Federación de Deportes Acuáticos de nuestro país muy bien Patricio eso es lo que le puedo contar lo que hemos podido indagar no es cierto durante esta jornada acá en la comuna de Punta Arenas particularmente así que un abrazo muchas gracias y nos reencontramos Dios mediante el próximo domingo gracias Luis no fue una noticia acuática no, ni mucho menos ella es la presidenta de las actividades acuáticas en Chile nos vamos a separar llega la segunda pausa comercial y después le contaré que buen avance presentan los trabajos de mejoramiento en el norte de la ciudad de la calle Enrique Avello el descanso que necesitas lo encuentras en Sánchez y Sánchez estas vacaciones relájate y disfruta los nuevos modelos en sofás y sitiales que tenemos para ti ¿quieres renovar tu pieza? que tus noches sean más placenteras con nuestra variedad de camas y colchones tus días de descanso disfrútalos con Sánchez y Sánchez somos magallánicos En Distribuidora Tío Rico encontrarás todo lo que necesitas para endulzar tu día disfruta junto a tu familia y amigos exquisitos chocolates alfajores, galletas y una amplia gama de golosinas En nuestro local podrás encontrar todo lo que necesitas para pasar ese día tan especial con nuestro inconfundible sello y los mejores precios Contamos con todas las medidas sanitarias que hoy se requieren para el cuidado de nuestros clientes y trabajadores Visítanos en nuestras dos direcciones José Noqueira 1177 y en Armando Sangüesa 1255 donde también aquí podrás encontrar alimento para tu mascota Optica y Centro Visual UV Optic Desde siempre con la tecnología más avanzada 21 años en la región ofrecemos una amplia variedad de lentes ópticos lentes de sol contactología avanzada cristales de máxima calidad junto con asesoría según las necesidades de cada cliente para que tenga la mejor experiencia visual Hoy contamos con un escáner para ojos el cual nos permite ofrecer cristales con inteligencia biométrica para obtener anteojos construidos para garantizar que disfrutes de la visión más nítida posible Visítenos en nuestras redes sociales UV Optic tu óptica de confianza de la negativa por las capinterpretes illa invisivel 样 UV Optic responses ב�ón Sauv e ahí nosת ve vamos aacy con women et l Vice l anthio la nav named A ver, los deportes en la región de Magallanes son muy importantes, especialmente algunos. Bueno, ¿sabe qué actividad han demostrado sus cultores mucho interés? Ha aumentado el interés por el escalamiento. Ricardo y un amigo empezaron a construir este centro de escalada en el año 2021 con la idea de entregar a la comunidad más espacios en donde puedan practicar el deporte de escalada. Abrieron en diciembre y dicen que cada vez hay más interesados. Sí, principalmente porque hay un centro bien bueno que es del Instituto del Deporte, que es el CDI que está acá abajo, pero ellos cerraron por la pandemia, entonces cachamos que la gente estaba dejando de ir a lugares cerrados. Hay otro espacio, pero nosotros queríamos hacer uno más a la nuestra y por eso salió la idea. Igual sabemos que hay gente a escala y que el deporte está como empezando a crecer en la región. Interés por parte de los puntarenenses que en estos días buscan mantenerse activos físicamente, encontrando en la escalada un deporte muy completo en términos de ejercicios y rendimiento. Yo escalo hace cuatro años atrás aproximadamente, antes de que empezara el tema de la pandemia, y la verdad es que ha aumentado bastante el interés en la región en cuanto a la escalada. Acá hay dos lugares para practicar el deporte y el tema es que ambos son cerrados, por lo tanto no afecta a las condiciones climáticas. Y la verdad es que en tiempos de pandemia se ha mantenido el tema del aforo, que se respeta, y la verdad es que me llama la atención el interés en la región. Instancia que también busca generar espacios de encuentro por los amantes de los deportes. Para los más expertos, pueden practicar esta disciplina en plena naturaleza. Nuestra región tiene las características geográficas para realizar este tipo de actividades. La invitación es abierta. No necesitas ser un experto para poder intentar este deporte. El aforo es de cinco personas por bloque. Cualquier duda o consulta debe visitar su página de Instagram, el patio de Boulder, y agendar su pronta visita. Y ahora el informe diario sobre la pandemia. 222 casos positivos en las últimas 24 horas en la región de Magallán. En Punta Arenas, o sea en la capital regional, 93. La positividad diaria, 17%. Un minuto para un recuento informativo. En esta jornada dominical, el reporte diario de casos de COVID-19 arrojó 222 contagios para la región. De los cuales, 104 corresponden a pacientes sintomáticos, 16 asintomáticos y 102 casos reportados por laboratorio. Dejando un total de 1.516 casos activos confirmados y una positividad del 17,03%. Jonathan Fernández, el puntarenense de 35 años, participó en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 en la prueba de esquí de fondo de 15 kilómetros en estilo clásico. De esta manera, el deportista magallánico se convirtió en el primer chileno en competir en una prueba de esquí de fondo en esta modalidad. Hasta el 17 de febrero se realizarán las colonias de verano en Puerto Natales, actividad realizada gracias a la inversión del Ministerio Social, Junaef, IND y la Municipalidad de Puerto Natales, con el objetivo de entregar recreación, compañía y protección a niños y niñas de entre 6 a 12 años. Famigas de San Gregorio participaron del taller de batucadas dictada por blocos a Cumba Austral y Arte Callejero en la Plaza de Armas de Villa Punta Delgada. Esta instancia formó parte del programa de actividades que la Municipalidad de San Gregorio preparó para la comunidad durante este verano. Y algo de esto ya le había adelantado. 80% avance presenta las obras de mejoramiento, especialmente la pavimentación de la calle Enrique Abello en el sector norte de la ciudad de Punta Arenas. El otro día tuve oportunidad de pasar por allí. Está quedando, pero del uno, del primera. El proyecto financiado con fondos del gobierno regional permitirá darle continuidad a la calle Enrique Abello al poniente de avenida Eduardo Frey, lugar donde a la fecha existen diversos proyectos habitacionales. La conectividad a esta zona que estaba tan carente de una solución vial que permita a los vecinos tener una mejor calidad de vida. Estos son los proyectos que hace el Ministerio de Vivienda y que hemos impulsado en conjunto con el gobierno regional. La obra ya lleva un 80% de avance, conectando a puntos de la ciudad en donde antes no había pavimento ni tampoco alumbrado público, con una inversión de 2.665 millones de pesos. Estamos muy contentos de ver materializado en la calle un proyecto que lo iniciamos en el año 2018 haciendo el diseño. Así que estamos contentos. Esta obra no solamente es el pavimento, sino que tiene iluminación, semaferización, vereda, etc. Así que estamos bastante contentos de ver el avance de la obra de esta constructora Salfa que está ejecutando el proyecto. El proyecto involucra 1.280 metros lineales, ubicado a 200 metros al poniente de avenida Frey, hasta el límite de Villa Pudeto, construcción que considera una calzada de doble sentido de unos 9 metros de ancho, aceras de 2 metros de ancho en ambos lados, lugares de estacionamiento, obras de aguas lluvias que involucran nuevos colectores y sumideros culminando con un alumbrado público con tecnología LED. Arreglos a ciertos puntos de la ciudad que llega para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Se espera sus trabajos finalicen en los próximos meses. Llegó el verano a Sánchez y Sánchez. En estas vacaciones, disfruta el aire libre junto a los que más quieres. Si viajas a Paineo o al campo, prepárate de la mejor forma. Tenemos variedad en artículos de camping, accesorios de pesca y todo lo que necesitas para escaparte este fin de semana. ¡Disfruta estos días de sol con Sánchez y Sánchez! ¡Somos magallánicos! A continuación, consulta con nosotros en nuestro local tradicional de Zona Franca y también en nuestro local de Avenida Bulnes 0,350. Neumático San Jorge. Profesionales por siempre. Servicios Funerarios Proteger. Entrega las mejores soluciones individuales y familiares al alcance de todos. También a su alcance está anticipar su tranquilidad y la de su familia. Comprando de forma anticipada, accede a descuentos, un económico financiamiento directo de largo plazo, con beneficios de desgrabamen y cesantía incorporados. Así mañana o cuanto sea, a solo un llamado habrá un asistente familiar y todo un equipo humano y técnico capaz de entregar el mejor servicio para una gran y solemne despedida. Y nos vamos. Les recuerdo que en tres minutos más, nuestro canal está autorizado a transmitir programación para mayores de 18 años. Ya llegan los datos del tiempo. Y después una película, Star Wars, en este caso el episodio El Imperio Contra Ataca. Que tenga una muy buena semana. Hasta mañana. Buenas noches. No vamos a ir con estas imágenes, pero principalmente para llamar a la prevención y a la precaución. Porque un accidente automovilístico ocurrió en la costanera entre Carrera Pinto y Colono y a las 8 y media de la mañana. Un vehículo después de chocar volcó. El conductor manejaba en estado de ebriedad. Se le practicó también el narcotest. Bueno, nunca será excesivo insistir en la importancia de la prevención de los accidentes automovilísticos. Tiene algunas recomendaciones. Evita distracciones. No excedas límite de velocidad. Utiliza cinturón de seguridad. A ver qué más. No consumas alcohol u otras drogas si vas a manejar. Todo lo anterior por tu bien y también por el bien de los demás. Los accidentes duelen. La seguridad no. A ver, trabajando y manejando. Deja que la seguridad vaya liderando. Buenas noches. Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. San Jorge. Profesionales por siempre. Servicios funerarios proteger. Y Zona Austral. Te quiere ver bien. Presentaron ITV Noticias Central.